Tenemos a otro amigo, a otro amigo, Pedro Piedra, que además suena por aquí, pero mira, la gente aplaude espontáneamente, desde el toque de queda recibiendo aplausos para Pedro Piedra, encerrado en su casa, porque en esa estamos, ¿sí o no, Pedro? Hola, chiquilla, ¿cómo estamos? Hola, aquí, cerrado, cerrado. ¿Qué opináis de esto, Pedro? ¿En serio? ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te hablo? Dime, busquemos, busquemos, estamos aquí, preparados. Ahí, ahí sí, cuando hablan de alguna la escucho perfecto. Hola, Clau. Oye, no, como recién saliendo del shock, yo siento, bueno, no sé qué se puede decir que no se haya dicho, me parece horrible que en las peores pesadillas de nadie, esto a alguien se le ocurrió, le diría también algo, como que una cuestión bacana en Twitter que decía, pero un gallo que no cacho, que decía, ¿para qué volver a la normalidad si la normalidad nos puso aquí? ¿Cachai? Sí, sí. Puta, no sé, la verdad, mucha pena, creo que no se está avanzando mucho, como que pareciera que la cuestión va de mal en peor, y eso. ¿Tú sentís eso? Realmente. Porque hemos recibido un montón de opiniones, algunos son optimistas, otros pesimistas, ¿cómo te sientes tú en ese aspecto? A mí me cuesta, a mí me cuesta esto, te lo voy a decir. Bueno, hay una parte de nosotros que está como con la supervivencia de querer que todo se arregle, pero también ¿para qué? ¿Para volver a qué? Si, por ejemplo, los anuncios del presidente que hizo en la, ¿cómo se llama? En el punto de prensa. O sea, como que no van al problema de fondo, ¿cachai? O sea, puta, yo creo que va para largo, y que mientras realmente no se pongan las pilas ahí, puta, no se ve mucho. ¿Tú crees que lo que dijo hoy día, por ejemplo, en este punto de prensa, va a ser que paren las protestas? ¿Qué opináis? ¿Por qué? Porque yo como que sigo tocando la cacerola. No, yo creo que no todavía. Yo creo que esto debería haberlo dicho así el sábado en la mañana, yo creo. Si es que. Y aparte no mencionó las muertes. Claro. No, no las aludió, sino que agradeció a la fuerza, a la fuerza de los milicos, qué sé yo. Y tiene toda una cuestión como que agradece a Dios entre medio, como que los malos, puta, ¿no? La verdad que la ineptitud es desoladora. Habla de los malvados. Y no a renunciar tampoco. Perdón, te interrumpí. El que es periodista, la Sol, por eso te interrumpio. Yo también soy peor que tú. Pedro, no, no te preocupes. Pedro, una pregunta. Obviamente, y sabéis que es súper fuerte, porque todos hemos estado hablando sobre la creación de uno que se modifica con todo esto, que pasan cosas, que probablemente, no sé, salgan canciones que tengan que ver. Siempre estos periodos de resistencia estimulan ciertos fenómenos de creación. Absoluta. Los conocemos, de ahí venimos. ¿Te pasan cosas? Porque Mon, ponte tú, Mon Laferme, decía, no estoy haciendo nada, no quiero hacer nada. Como desmotivada. Sabía que esto puede pasar, pero desmotivada. ¿Qué te pasa a ti con esto? ¿Te dan ganas de tocarle guitarra a la gente? ¿Salir a los balcones? ¿Te encierra? ¿Te deprime? No, yo concuerdo con Mon, yo creo que agarrar una guitarra ahora, para mí me cuesta. Me cuesta agarrar la guitarra hasta cuando no estamos en estado de sitio, así que agarrarla ahora, menos todavía. Pero yo creo que hay una parte linda de todo esto que nos hace también replantearnos cuáles son nuestras prioridades. Te enseña también que las metas que uno tiene quedan en un segundo plano cuando se trata de cuestiones tan grandes, de cambios y transformaciones que nos involucran a todos y que en el fondo nos metimos todos en esto. y todos somos parte también del problema y de la solución, yo creo. Hace una semana estábamos felices consumiendo y ahora como que uno se da cuenta que todo esto era como un espejismo y que hay que como que empezar de cero y como que seguramente el tablero fue pateado y hay que ahora rearmarse, acompañarse y bueno, tener algún grado de optimismo. Yo creo que es difícil, pero hay que estar comunicado, yo creo, sabiendo, bien enterado lo que está pasando, bien informado y haciendo cosas que sean un aporte realmente. Sí, Pedro. Oye, y para finalizar, un mensaje, por ejemplo, al público, a la gente que te escucha, a todos los que están en este minuto, no sé, deprimidos, algunos animados a salir a la calle, otros recién llegando, porque cuesta, cuesta con esta restricción, cuesta, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. ¿Qué le dirías al público para despedirte? Y además te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y te hayas dado este tiempo, porque honestamente, como tú decís, no dan ganas de hacer nada, pero para comunicarse con la gente que es el público, me parece que sí hay que moverse, ¿cierto? ¿Qué le querías decir a la gente? Sí, es importantísimo que estemos comunicados, yo creo, que compartamos información, que no están en los medios tradicionales. Y si alguien quiere salir ahora, pucha, yo creo que somos todos, sabemos los que son capas los milicos, y no hay que darle la chance de ser un nuevo Uribe, ¿cachai? Que lo mataron anoche, en Curicó, puta, está la tentación y el hecho de tener la razón no significa que eso no te hace inmune a las balas, yo creo. Yo tengo hijos y la verdad que estaría muerto miedo que anduvieran afuera, con los milicos afuera. Yo creo que la manera de manifestarse en grupo, de día, en marcha pacífica, y es la manera de hacer que estas funcionen. Yo creo que... Puta, no sé, la verdad no sé qué aconsejar, yo nunca en mi vida me ha faltado nada, ¿cachai? Yo creo que esto se termine rápido y que las transformaciones sean profundas, para eso hay que cambiar la constitución y va a llevar para largo. Las medidas de Piñera habló mucho de aportes fiscales, o sea, como que a los amigotes no... No sé, por el bolsillo no se les va a seguir tocando todavía. Son medidas de parche y llegan tarde, yo creo. Y tiene que cambiar al Ministro del Interior rápidamente porque es tan horrendo, aparte que ni siquiera se le puede escuchar lo que dice. Exactamente, tú lo dijiste, horrendo, pero me voy a quedar con una frase que me gustó, que dice, tener la razón no te hace inmune a las balas. Con esa frase me quedo tuya, Pedro. Muchas gracias por estar del otro lado, por abrazarnos a la distancia. Les voy a contar una cosita de la canción que mandé, porque el viernes mismo yo estaba lanzando un single, ¿cachai? Ya. De mi disco que ya no sabemos cuándo va a salir ni nada, esto yo creo que también hay que empezar allá a ver qué va a pasar con eso, ¿cachai? Pero yo saqué un reggaetón el viernes, después que era como pasó todo esto en la noche y yo tenía otra canción que va en el disco, que era mucho más contingente y como que la subí a YouTube al tiro, como en una urgencia también de generar contenido contingente y como que no frígolo. Pero yo creo que no es momento de frivolidades, creo que ahora más que nunca los que estamos hablando de la vida en la ciudad, de la vida de las personas, no podemos omitir esto que está pasando. Yo creo que esto va a permear no solo a mí, sino que a toda la gente que está haciendo música, a toda la gente que está haciendo arte, en lo que vamos a hacer ahora, porque es la manera más efectiva, yo creo, de comunicarse. Es una manera de hacerlo desde un punto de vista distinto, abordar las temáticas que son tan fundamentales y que en realidad este sueño roto, que en el fondo era sueño para algunos nomás, traía consigo una música también más vacía quizás, por estar bajo el influjo de este hechizo. Y yo creo que ahora que estamos despertando, como que el punto honor así, por lo menos, te mueve a hacer cosas con una significancia mayor, yo creo, y con una profundidad también. Yo no quiero caer en los esloganes ni nada, pero creo que sí es momento de hacer todo con altura, yo creo. La verdad, para todos, para la prensa, para los artistas, para los políticos, para qué decir. Eso, juntarnos, dialogar y ojalá tratar de salir para adelante todos juntos, todos los que queramos. Muchas gracias, Pedro. De verdad que me alegra mucho escucharte a pesar de todo. Te queremos, te queremos de verdad aquí. ¿A pesar de todo lo que pasa, pues, Pedro? Ah, ya, ok, ok. No, y también es bacán escucharte decir eso, se rompió el hechizo, vamos dándole cara también a esto que estamos viviendo y a esto que hemos estado viviendo y tal vez no hemos querido ver. Y eso es súper valioso que tú lo tengas claro, porque tu música le llega a la gente y es bacán también transformar desde ahí. Así que bacán, somos amigos. Hay que hacer esto realmente pensando en la gente que no tiene nada, en la gente que está urgidísima. Yo a veces, ahora me acordaba que hace un mes o hace una semana, yo también estaba diciendo puta que está difícil, la guay me cuesta llegar a fin de mes, qué sé yo, pero yo la tengo regalada, así y hay mucha gente para la que estas transformaciones son demasiado urgentes y también es despertar de este sueño el megacapitalismo desenfrenado y que Aníbal no funcionó aquí y es hora de ver cómo hacerlo. Ahora también todos nos ponemos ahora expertos en política, yo la verdad no entiendo mucho, pero sí sé algo de matemáticas y la plata que entra con la plata que sale no están de la mano. Así que yo creo que ahí tienen que ponerse las pilas la gente que en el gobierno, porque si no va a renunciar, ¿cachai? Eso está claro. Si él va contra todo lo que es su naturaleza, es renunciar. Entonces hay como que pera al olmo, puta, tiene que, no sé, está servido en bandeja para que alguien tome la bandera así bien y como que le gusta que hagan la historia, puta, que alguien haga algo bien, ¿cachai? De algún lado, no sé. Bueno, y ahora pensaba en que por eso querían borrar la historia, las clases de historia, para que no le enseñen a la gente que piñera un pobre saco de hueá. ¡Y con eso finalizamos! ¡Aplausos para Pedro Piedra, que se desahogó también! Y además tuvimos la oportunidad de escucharte y el público igual. Nos vamos a ir escuchando, por supuesto que Pedro Piedra. Muchas gracias, Pedro, que te vaya bien. Te saludo, chiquilla. Que pasen buena noche y saludos a toda la gente que está escuchando la radio. Un abrazo y nos vemos pronto, ojalá.